La Biblia es un libro fascinante. Quizá por eso me molesta cuando la gente dice que la Biblia es un manual de instrucciones. ¿Quién se compra un nuevo aparato electrónico y se lee el manual de instrucciones? Nadie lo hace porque son aburridos. La Biblia es mucho más que un manual de instrucciones. Es el relato abrumador, fascinante, emocionante de hombres y mujeres que tomaron el riesgo de escribir su propia historia con Dios. Hombres y mujeres que fueron llamados por Dios, que huyeron de Dios, que lloraron por Dios, que fueron heridos por Dios, sanados por Dios, que hicieron preguntas difíciles a Dios, que no siempre entendieron lo que Dios quería de ellos. Es la historia de hombres y mujeres que se atrevieron a tener un encuentro con Dios Todopoderoso. Y en la Biblia tú tienes que encontrar tu propia historia. Recuerdo que cuando era niño y comenzaba a leer la Biblia por primera vez, las historias que más me gustaban eran las historias de conquista de territorio, de vencer gigantes o matar bestias salvajes con tus propias manos. Sin embargo, cuando fui creciendo, madurando y con la madurez llegó las frustraciones, las traiciones, el dolor, de repente historias que no habían significado absolutamente nada para mí, es como que al leerlas de repente yo podía ver mi propia historia reflejada a través de esas historias y podía decir, ahí estoy yo, está hablando de mí. Por ejemplo, cuando experimentas una enfermedad y durante años estás esperando un milagro para ser sanado que no llega, de repente la historia de Job se convierte en tu historia. O cuando Dios te da una promesa, pero pasan los años y no llega al cumplimiento, de repente la historia de Abraham se convierte en tu historia. O cuando tus seres queridos te traicionan o te ponen de lado o te venden, de repente la historia de José se convierte en tu historia. Incluso salmos que no habían significado nada para ti se convierten en tu canción, en la canción de tu alma, en tu noche oscura. Cuando hablo de la noche oscura de tu alma, estoy hablando de ese momento cuando lo que Dios permite parece que no tiene sentido. Cuando el dolor, el sufrimiento o la traición llegan a tu vida y dices, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué no haces nada para evitarlo? Y parece que no hay respuesta. Honestamente, a nadie nos gustan las noches oscuras de nuestra alma. Pero he aprendido a través de la Escritura y a través de mi propia vida que esas noches son necesarias para sacar a la luz cosas en nuestra vida que no podrían salir de otra manera. Me hace pensar en las cámaras fotográficas, esas analógicas que funcionaban con carrete. Cuando tú sacabas una foto, obtenías un negativo, pero todavía no tenías la imagen. Tenías que llevar ese negativo a una habitación oscura y ahí revelar la imagen que estabas esperando. De la misma manera, Dios usa las noches oscuras de nuestra alma para revelar cosas en nuestra vida, para sacar a la luz cosas que no podrían salir de otra manera. En esos momentos es cuando Jesús se revela en nuestra vida como en ningún otro momento. Estaba en la tierra sin paz, sin agua, sin aire, sin sal. Hundido en el fondo del mar, con miedo a querer nadar. Viviendo sin vida y sin dar, ahogado en mi ansiedad. Tú me encontraste herido por cosas que yo provoqué. Me diste alegría y tu paz, tu vino, tu pan y tu sal. Y ahora voy sobre el mar, las heridas quedaron atrás. Tú me amaste primero, por eso yo te seguiré. Me devolviste la vida, por eso yo te seguiré. Me regalaste tu vida, por eso yo te seguiré. Por eso yo te... Se seguiré. Se seguiré. ¡Gracias! ¡Gracias!